La maldición del quinto partido de México en los mundiales, que es y como nación Si bien es cierto que México en sus primeras apariciones en la Copa del Mundo no pasaron de la primera fase El nivel futbolístico de México fue creciendo exponencialmente hasta convertirse en amo y señor de la CONCACAF No obstante, tras perderse el Mundial de Italia en 1990, una extraña maldición cayó sobre el tri Denominada como la maldición del quinto partido Esta historia del tri en los mundiales empezó con el Mundial de Estados Unidos en 1994 Cuando la selección nacional le dijo adiós al torneo en octavos de final contra su similar de Bulgaria Desde entonces, México registra 7 eliminaciones consecutivas en dicha instancia Frente a este panorama, Qatar 2022 pinta un poco alentador para un tri que deberá jugar contra Argentina, Polonia y Arabia Saudita Pero, ¿por qué el tri es incapaz de superar los octavos de final y llegar al quinto partido? Sea por mala suerte, algunos malos arbitrajes o porque simplemente no se jugó bien Lo de México solo se encuentra en respuestas, en lo psicológico y en lo mental Siendo esto la principal causa de que la selección se bloquee y sea eliminada La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se realizará el próximo 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022 Donde 32 países buscarán alcanzar la gloria Andrés, ¿a quién te ganaste? ¡Aquí! ¿Pero por qué te emocionas? ¡No, Andrés! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Pero yo no sé cómo chul! ¡Dios por vos! ¡Gracias! 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 Gracias.